Dios se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob tenía 12 hijos y entre esos 12 hijos había uno que se llamaba José. José un día fue metido con sus hermanos. ¿Recuerda mi historia? Es importante para atrás. José un día fue metido con sus hermanos a egipcios. Y los egipcios primero lo fueron a la casa, pero después José se volvió muy importante y sábado, fue otra persona poderosa. Vino el alma y José, así los hermanos de la pete, lo mandó a la avenida de Calito, porque era el mismo sitio donde había venido. Y los israelitas venían felices y venían viviendo. Pero lo que pasó, empieza a destruir. Resulta que los israelitas eran un pueblo muy numeroso. Los israelitas son muy numerosos. Y los egipcios venían viviendo este pueblo muy numeroso. Entonces, por un detentorado, maltrataban a los israelitas. Los esclavizaban, los maltrataban. Fue así como los israelitas empezaron a clamar a Dios que los sacaron. Dios, escuchando el amor de su pueblo israelita, esclavizaban, escogió un amor llamado Moisés. Un día, Moisés vio una salsa ardiendo y se acercó a ella. En esa salsa, Dios le decía a Moisés, he escuchado el amor de mi pueblo, he visto como los contratan a los israelitas. Y quiero llevarnos a la libertad. Te pido que lo hagas. Moisés no quería. ¿Cierto? Aquí en la entera de la iglesia. Entonces, Dios decidió de que fuera y sacara el pueblo de Israel de la escravidión de Egipto. Moisés alcedió. Para la pensión del faraón, Moisés envió diez plagas sobre Egipto. Tras cada plaga, el faraón decía que iba a dejar ir a los israelitas. Pero luego, las plagas estaban que se arrepentían. Finalmente, llamé y le dijo a Moisés. Dile al pueblo de Israel que tome de él. Ese cordero no tendrá ningún defecto. Debe ser macho o plenamente mal. Que lo sacrificen. Y que con la sangre del poder, marqué los indígenas de las puertas y el aire de la iglesia. Yo enviaré a la iglesia del faraón. Y mi ángel, cuando pases por Egipto, al ver la sangre pasada del árbol. No tocará el hijo de la israelita, pero tocará el hijo del faraón y de todos los ejesos del primogénito, incluyendo los hermanos. Fue así, como esa noche. Hace media noche, pasó el ángel exterminador. Y pasaba de carro en las casas de los israelitas, pero causaba la muerte en los israelitas. Finalmente, el faraón decidió dejar ir a los israelitas. Cuando usaban al rey de Egipto, la rey de Egipto había dado una organización. De que los israelitas, el primer cuatro de los israelitas, ellos habían ido. El faraón se arrepentió con David y mandó perseguidos. Los israelitas que estaban al rey de Egipto, los israelitas que nos alcanzaban, tuvieron miedo y llamaron a Yahvé. Yahvé se soltaron fuertemente, se abrió el mar, y ellos tuvieron miedo. Pasada a que es Dios. Este es el origen de la paz. Pasada por lo que Dios, el alma de Dios, pasa por el campamento y mueve los inicios. Pasada por los israelitas, pasada por la paz. Pasada por esta paz, el Señor, como dice en Israel, también desea pasar a su vida. Este es el origen de la paz. Y el mandato del Señor era el siguiente. Todos los santos, los israelitas, en esta época, se reúnen nuevamente, practican un cordero, lo comen con hierbas amadas, con panas, sin levadura, para recordar que Dios nos salvó de la esperanza de Dios. De que Dios nos permitió pasar sobre el malo, sin mojar su espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!